Atención que vamos con la información de servicios, queridos jubilados nacionales. Estos son los que cobran, ¿eh? Sí, los beneficiarios cuyos saberes superan los 3.670 pesos. Hoy le toca a los terminados en 0 y 1, y mañana viernes a los terminados en 2 y 3. Bueno, prestación por desempleo, a ver quiénes son los que cobran. Le toca a los terminados también en 0 y 1, y mañana a los terminados en 2 y 3. A ver, atención a este datito que es muy importante, hay prórroga de la municipalidad. Sí, la municipalidad de Córdoba aplicó una nueva prórroga para las licencias de conducir en la categoría profesional, cuyos vencimientos van del 1 de julio de 2014 hasta el 19 de enero de 2015. El plazo se extendió hasta el 20 de enero del próximo año. Bueno, muy bien, atención que le damos información de tránsito Córdoba a esta hora, cómo está nuestra capital, están cortados los accesos a Richieri y Cruz Roja. Atención, cortados los accesos, mucho tráfico en Figueroa, Alcorta, entre Humberto Primo y Colón. Complicado, evite los lugares. Media calzada en Boulevard Los Alemanes al 4.300. Está complicado allí. Circular con precaución por baches en Santa Rosa y Neuquén. La verdad que fíjese por dónde pasa porque está complicado en esa intersección. Información de tránsito Córdoba a esta hora de la mañana con el color hermoso de los lapachos y la vista de nuestra Plaza San Martín a esta hora comenzando el movimiento. Esta es quizás la mejor época de Córdoba en cuanto a la vegetación. Primero todos los lapachos y después los jacarandá, todo que florece y llena de color las calles. Ahora la primavera es tan calurosa, hemos tenido que la primavera es tan calurosa como esta. Sí, seguramente. Porque esta semana temperatura de verano. Esta semana estuvo complicado. No, temperatura de verano ahora, chicos.